Hola amigos de Youtube, aquí con mi primer gameplay con lo cuento del videojuego Zombotron. Espero que les guste. Mierda, me mandaron a matar al niño rata supremo, así que debo matar a todo lo que se me tope en el camino. Quítate caja de mierda. Hostia un zombie, muere cabrón. Ah hijo de puta. Otro más, muere. Me cago en tu madre. Bueno, explodemos el aire. Bueno, presionaré esto, para que se abra la puerta, y tu te mueres zombie. Hijo de puta. Un cofre, que habrá. Oh 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 si, munición para mi pistola. Bueno, entremos a este lugar. Unos zombies, tomen este barril. Abra mi cabeza. Sasen la cabeza XD. Maldito campeón. Bueno con este barril doy un salto grande. Putos barriles y cajas, quítense de mi camino. Tranquilo déjame ayudar, ups, fallé un tiro. Ahora sí, a volar en mil pedacitos XD. Ah ah ah, hijo de puta. Ja 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 ja, XD, XD, XD. Un ascensor, un momento, unos barriles, y ese zombie me saluda a diósito XD. Ojalá dios rata te meta una bengala por el culo. Ja ja ja, bueno vámonos abajo, y ese dios rata no me va a meter nada. Vamos ascensor del orto, puedes ir más rápido. Si me insultas voy más lento. Joder que delicado. Ah ah me aplastaste. Pagarás por matar a... Sasen la cabeza, y tú también. Tu mamá es hombre a... Vaya, con que esa máquina es una tienda, veamos que vende esa cosa. Hola, me llamo Zombo Cronica, estos objetos son los que vendo. Pues la verdad... Me llevo el chaleco. Gracias por su compra, vuelva pronto. Ahora sí prepárense zombies, porque su tío Excel o cuendo les va a meter un tiro por la cabeza. Joder, maldita caja, pesa más que mis cojones esta cosa. Ah hijo de puta. Bueno, presionaré esto, para que el ascensor baje, y me voy hacia abajo. Ahí estás cabrón. Toma esto puto. Maldito darle la... Jajajaja, xdxdxdxdxddd. Maldito psicópata. Bueno, a seguir matando zombies xd. Ahí está hermano, explótalo en mil pedacitos. Joder, no sé cómo puedo ver si lo tengo cabeza. Joder, morite, espera que recargo, y sas cabrón. Ah, dependo de ti hermano. Y a ti te mato. Ah hijo de puta. Y luego me voy de aquí, mientras tu bomba explota por ahí xd. Una estructura, toma, joder fallé, otra vez, puta que manco. Ahora sí, explota y caete. Joder me caigo allá, jajaja, no me morí xd. Ah, con que no has muerto, pues este barril explosivo se lo hará xd. Ah hijo de puta. Un cofre, veamos, oh, 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 si, tinerito para mi xd. Explota y destruye eso barril. A la mierda la tabla, y sin ningún rasguño. Ya te tengo puta allá. Hijo de puta mataste a mi hermano, ven aquí a allá. Te voy a explotar el culo con esta bomba. Explótame mejor esta xd. Bueno, sigamos caminando, saltito de Mario Bros y tú vete a la mierda. Ah hijo de puta. Mueve, ah no espera, mejor explota xd. Te odio mierda. Gracias por la moneda xd. Bueno, sigamos con la masacre de zombies. Me cago en tu madre. Hostia, una bolsa de dinero, creo que, oh si, soy la polla xd. Toma esto cabrón. Ouch. Ja ja ja, gracias por abrirme la bolsa xd. Puerta cerrada, ya sé, abrite sésamo. Buen viaje señor. Por fin, libertad, sí. Subtitulado por Jnkoil